Hola que tal gente, muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de los Sims Me van a escuchar un poquitito más apagado, porque acá ya son casi las 2 de la mañana Así que tengo que estar un poco más callado, no puedo estar ni ragiendo Ni aunque se traben todos en las puertas, tengo que estar tranquilo No puedo estar hablando muy fuerte, pero bueno, intentamos disfrutar una partidita más de los Sims Antes que nada quería contestarle a un usuario que solamente por mensaje me comenta Me dice que desactive el libre albedrío, no lo voy a desactivar Porque no tendría sentido el juego, serían autómatas robotizados Así que no tiene ningún tipo de sentido En cuanto a otras cosas que me dice, creo que me dice que Tenga cuidado con los trucos, porque es recomendable desactivarlos para que no de errores Bueno, en realidad sí, sí quedan activados, pero si yo estoy Fíjate, ahora sí, yo aprieto los shifts y ya están desactivados Solamente los puedo activar en la partida activa Si yo salgo y vuelvo a entrar, se pone todo en false Así que no hay ningún problema Bueno, esto es para bloquear las puertas Este es un tema más que no lo iba a mostrar más adelante, pero bueno, se prendió ahí Bueno, libre albedrío, olvídense Yo lo voy a dejar, aunque sean tontos los Sims Aunque hagan pavadas, eso se deja, gente En cuanto a lo que es el juego Recuerden que vamos a hacer una partida larga En esta casa, para poder aumentar lo que es las calificaciones de nuestra DarkE Dentro de la escuela y poder así ir a la universidad con un nivel alto Para poder obtener una buena beca y para poder pasar mucho más fácil la universidad En cuanto a los otros dos, bueno, tenemos que conseguirles el trabajo necesario Obviamente este tiene que estar de policía y este de profesora Pero bueno, hay que encontrar el momento justo para poder encontrar el trabajo Hasta ahora no lo he logrado, no lo he encontrado Pero bueno, gente, no importa Vamos allá, ponemos play y avanzamos What the fuck What the fuck ¿Qué fue eso? Bueno, bugazo Gente, a ver, vejiga baja Este pasa que hay que hacer dos baños Miren, gente, lo que yo voy a hacer es completar la casa Voy a dedicar otro capítulo a esto Es una porquería, pero va Esto es Mother Load Bueno, gente, completamos la casa entonces Vamos al modo construir Vamos a segundo piso Recordemos que este piso estaba dividido Tenía la sala de la chimenea acá Teníamos una sala acá Y el baño que era este Era un baño medio chico Pero igual me parece que Aunque lo hagamos así ya estaría Para no hacer un súper baño Y tener, la verdad, espacio al Pepe En un baño que no tiene nada que ver Bueno, deberíamos también este baño dividirlo en dos O aunque sea, agrandar un poco más Lo que es el pasillo Yo haría esto Agrandar el pasillo Y achicar un poco el baño Que me parece una burrada Me parece demasiado, demasiado grande Bueno, vamos a comenzar a borrar las paredes Que sobran acá Al menos esto lo movemos Borramos esto Y comenzamos a utilizar El gotero Para ir copiando las paredes Que No, que tardado que soy Gotero Parece que no me está dando mucha pelota esto Ahí está El tema es que lo identifica por habitación recién construida Y no lo identifica como bloque completo Eso es un temita Pero bueno, no pasa nada Bueno gente A ver Tenemos que copiar esto Ahí está Tenemos un bañito un poco más chico Ahora sí es otra cosa Bueno, ¿por qué se me fue hasta ahí? No sé Podríamos hacer así Podríamos poner el teléfono un poco más a la derecha Mover el arco Y tenemos un poquitito más de espacio Podríamos también ampliar lo que es la cocina Podríamos hacer así Bueno, ¿por qué en diagonal? Ahí está Hacemos ahí Movemos para atrás Todos Todas las encimeras Copiamos En realidad podemos hacer una muy buena casa Podríamos hacer una isla Una isla cocina Una cocina con isla, perdón Pero bueno, qué sé yo No sé Prefiero esperar un poquitito Bueno, lo que es esto Sí, nos va a quedar un poco cortinelli Porque debería poner la mesa un poco más cerca de acá O ponerla en posición horizontal A ver si Queda un poco mejor Yo no sé si va a quedar tan bien Me parece que no No Va a quedar medio rancio Pero bueno Creo que la idea está Ponemos esto acá Y listo, gente No sé, es una casa media rara Pero bueno Siempre esta zona de acá fue media fea O si no podemos hacer así Podemos colocar el sillón No, en la entrada ¿Quién pone el sillón en la entrada? A ver si tenemos una casita chica, sí Bueno, gente Ahí acomodamos un poquitito el baño El baño ya era cualquier cosa Era un re súper baño Y no tenía sentido Vamos a colocar lo que es Las pinturas del segundo piso Vamos al modo construir Vamos a colocar acá Este lugar tenía todo azul Era un azul así Un azul picante Pero me parece que es una porquería Para una sala así Podríamos poner este celeste cielo Y comenzar a colocar La pintura de la pared No sé si era una alfombra Media azulada Para pared Pero la verdad que No me gusta para nada Vamos a poner otra alfombra así Una cosa celeste cielo Bueno, Boca Juniors Tampoco creo que haya nada interesante Bueno, en realidad este sí Pero no parece una sala de estar Parece cualquier cosa La chimenea en realidad estaba acá No estaba abajo Pero la verdad que la chimenea Siempre tiene que estar en el primer piso No sé qué hicimos poniéndola en el segundo Acá había grupos de sillones Si mal no recuerdo Eran sillones azules Eran de baja calidad igualmente No eran sillones de la más alta calidad Eran una cosita Algo así de color azul Yo creo que así No, esperen Miren, si ponemos este A ver, porque me estoy equivocando Me gusta más con el borde blanco A ver, borde blanco Ahí está Y tenemos uno del mismo grupo De la misma familia Que es este Que lo ponemos con borde blanco Sillón negro Y ahí va como trompada Acá podríamos poner una sala de café O algo por el estilo Para poder, bueno, nada Ahí está Tener una sala de esparcimiento También podríamos poner un pool Yo no sé si nos va a alcanzar ¿Eh? ¿Por qué? 1800 Y este pool 1700 Bueno, en realidad No sé si variará mucho Esto también 2000 Es una mesa ya un poco más copada Y nada Tenemos un par de juegos más para poner Como por ejemplo La cancha de básquet Fíjense con la que está Cancha de bowling Perdón Mesa de bowling No es una mesa Se llama mesa, sí Bueno, jacuzzis No, esto es un foso Para troncos rodantes Está bueno Es para divertirse La verdad que esto vale la pena Pero prefiero poner El clásico Con un paño azul Para combinar Con el entorno Y la mesa de pool Que parece que nos quedó Medio cortita A ver, no sé si la puedo poner acá Sí, perfecto Bueno, gente, acá Sí, un arco de dos plazas ¿Eh? Que en los Sims 1 Siempre Dio Se extrañó, ¿eh? El arco de dos plazas Vamos a ponerlo acá Y vamos a colocar un par de cuadros Como para que no quede Un poco tan vacío Lo que es esta habitación Podríamos poner una gran biblioteca también Había una que era grande Otra, bueno, esta sí Pero ya la tenemos Podríamos poner Había una que se llamaba Biblioteca Ah, esta Estos eran Estos eran para apilar Está buena Pero qué sé yo A ver, vamos a colocarle estos Ahí está Ahí más o menos queda bien Como si fuera una sala De lectura Por lo que es acá Podríamos poner un juego de dardos también Podríamos ponerlo por acá Ahí está Y ahí tenemos una sala de esparcimiento Bueno, lo que es el baño acá Sí, vamos a colocar Es medio rance Igualmente ya construir Después sobre lo construido Pero hay que colocar la casa Igual a lo que estaba Cuando dejamos Sims 1 Si no, la verdad Que la canonicidad De la historia Que estamos armando No tendría mucho sentido Obviamente esta casa Es mucho más cara Porque pasó mucho tiempo Desde que dejamos los Sims Modo historia hablando Y pasamos a los Sims 2 Bueno, a ver Nada que combine Eso es lo que nunca me da A ver Oh my god Parece baño de De tren Pasa que este piso Parece que es el único que Es medio re sencilloso Vamos a poner esto Vamos a poner una cosita Ponemos acá Ponemos baldosas chicas Hay una baldosa chica Pero está más adelante Creo que será un poco más caro Esta no A ver A ver si lo encuentro Si, acá está Creo que es esto No Ahí tenemos este puntilloso Acá tenemos este Y podemos combinarlo Con Con esto Podemos combinarlo Con algún otro Que también hay por acá Fíjense Ahí está Podemos poner esto Y ahí Tiene un poco más de sentido La cosa Gente Vamos a colocar Lo que son las puertas Acá Otro barco De dos plazas Si hubiera de tres Sería magnífico Pero bueno Tenemos de dos Bueno, obviamente acá La puerta De entrada al baño Vamos a poner una puerta Un poco más Copada Nuestra puerta Pero me parece que Hasta ahí quedamos Esta puerta para el baño Imagínense Ahí no te entra nadie Te podés echar un pichón Que la verdad Que nadie te va a escuchar Ni Es para visitas ¿Eh? Que no fue un baño Que no era propio Y dejó un cadáver Bueno, no sé No me acuerdo Me haya pasado Pero bueno, qué sé yo Bueno, a ver Tenemos que Esperen porque me está El celular Tengo mensajes perdidos Bueno, en el mensaje Bueno, gente Tengo una comodidad En Discord Que pueden entrar Solamente déjenme En el comentario Igualmente voy a hacer Un video sobre esto Su ID de Discord Y los agrego Para que podamos ahí Más o menos Ir subiendo las notificaciones De videos Qué video voy a subir Qué no Qué serie Y bueno Mantenerlos actualizados Pero eso más adelante Vamos a seguir con los Sims Gente, si tenemos que tener Un baño en el segundo piso Yo creo que Lo mismo Es algo básico también Yo creo que con eso Estamos bien Podríamos tapar eso Podríamos poner esto acá Bueno, no me gusta Cómo queda Ponemos esto así Frente a la ventana Digamos Cosa que estés por acá Y te vean todos Bueno, acá lo mismo Ponemos esto Que tampoco es la gran cosa Es un lavatorio Yo no sé Quien gasta en lavatorio Pero hay gente Que gasta Ponemos esto ahí Yo diría que eso Lo básico ya está Bueno, gente Por lo que me acuerdo Acá había una computadora Un no sé qué Vamos a Colocar Parquet Por acá Bueno, esto no Esto está bueno Es pino Bueno, y esto también está bueno Parecen baldosas de la calle Así que paso Ponemos una mosqueta cara Bueno, las mosquetas caras Tampoco son la gran cosa Son bastante Te marean bastante Esta alfombra violeta Está muy copada O esté magenta Pero me parece muy festichola Bueno, para armar Habitaciones para chicos Bueno, esto es totalmente Mareador Bueno, esto no Bueno, militar El verde militar No Estos rombos están buenos El tema es que se combinan Junto con otra alfombra Que es esta Y hay que armarse los diseños Este juego es más que nada Para armarse diseños Pero bueno Si me pusiera a hacerlo Cosa que hago yo Cuando juego de un jugador Estaríamos La verdad que todo el día Así que mejor Acelerarlo un poquitito Bueno, el linoleo Si bien es caro A ver, creo que es este No, este es el colado Este es el linoleo Es caro Pero es un piso resistente Yo no sé si usarán A ver Bueno, el colado está bueno Pero esto más que nada Es para una cocina No sé si tampoco Es para una sala de estar Fíjense Parece que Es hormigón tirado Claro, no esto es para una cocina Para otra cosa No es para Lo que lo vamos a utilizar acá Fíjense esto Manchas en el piso Ah, horrible Bueno, ladrillo En realidad también es para afuera No, tenemos que poner una alfombra Estos son para Esto es así Ponemos esto así Y vamos poniendo las esquinas Pero claro A ver No sé cómo Cuernos se gira esto A ver Déjenme ver Porque Esto debería tener sentido Digamos No sé cómo Pretenden que No haga Si no tengo la manera Había una manera De girar esto Pero bueno No sé Qué sé yo Vamos a poner la rosa pastel Es un color tranqui Para la vista Digamos Vamos a estar jugando acá Y la verdad Que nos vamos a quemar Un poquitito la cabeza Vamos a ponerle Una pared pintada De pastel también Esto no es muy Muy bebé Yo tampoco Yo creo que Un blanco crema Un blanco hueso Va a ir bien Con este lugar Ahí está Perfecto Chulo playa Ahí está Excelente Gente Ahí está Tenemos una habitación Muy muy copada Lo que es esta sala De estar acá Obviamente Vamos a colocarle Yo diría que sería Lo mismo que esto Chulo playa Gente Ahí está Tenemos La habitación Del segundo piso Bastante carente De detalles Son pinturas muy Macizas Digamos No tenemos mucho detalle Pero no es interesante Tampoco Vamos a colocar Lo que había acá Por lo que me acuerdo Teníamos la tele En el segundo piso No estaba en el primero Esto estaba acá Aunque podríamos hacer así Hacemos una clonación De este sofá Y colocamos la tele En el segundo piso Una vez que tenemos esto acá Lo único malo Es que esto no se puede poner En lugares de tres Es lo único Que corrigieron en el Sims 3 recién Pero bueno Podemos hacer así Y listo Podemos poner un sillón En un costado Cosa de justificarlo A ver si está El sillón individual De este set De sillones Me parece que no Tenemos este Pero me parece Que tampoco es la gran cosa No Me parece que no A ver ¿Qué más teníamos? Tenemos la computadora Teníamos Todos Los objetos Para hacer ejercicio Teníamos uno Podemos poner una máquina De correr Que me parece que es mucho Más copada Porque esto es muy aparatoso Pero A ver Al lado de la tele No Si te cae Te rompe toda la tele La verdad que Te matas Bueno A ver si hay colores Porque me parece que No, no tiene diseño Esta tele Si Pero Paso 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 Recuerden que actualizar Un objeto Cuesta dinero Así que Mucho ojito con eso Gente Teníamos ajedrez Esto si Esto es primordial Porque el ajedrez Era el del chívoro Colocamos el ajedrez Tradicional marrón Lo colocamos acá Con dos buenas sillas No vamos a colocar Sillas de porquería Sillas Especialmente Diseñadas Para jugar A la ajedrez Ah bueno Esta silla Gente Esto es para acá Esto es para acá Yo no sé que hice Poniendo esta sillita Ahí está Excelente Bueno y esta silla Si A ver Una silla para jugar Ajedrez Que utilizarían ustedes Yo sinceramente Algo que tenga Apoya brazos Pero pasa que son Sillones individuales Lo que se necesita Y no sirve En poner sillón individual Frente a una mesa De ajedrez En el Sims 4 recién Se puede Yo lo he intentado Y se pudo Pero a ver Sillas con apoyo brazos No veo Bueno Mil pesos por silla Una locura Una silla media Rosácea Digamos Lo que pasa Que son todas Son todas Diseños Modernos Entonces Claro No No hay nada Digamos Acorde A lo que es El color De la habitación Aunque yo Obviamente Creo que Probería Fíjese Gente Esta 6395 Está muy Fíjese Este color Excelente Me encanta Ese color Ese color Magenta Fuerte Es excelente No Esto no es magenta Esto es violeta Bueno Vamos a ponerle Esta Ponemos esta Y tenemos Y tenemos Nuestro lugar Ahora De las más comunes No voy a ponerle Tampoco En realidad Si La Commodore Esta Si Vamos a poner esta En total Yo creo Que los sims Con la plata Que hicieron En el sims 1 Han actualizado Todo esto Para que en el sims 2 Tengamos algo copado Bueno gente El teléfono Acá Bueno No se si poner Algo más Autos Ya control remoto No creo que Utilice nadie Eso Bueno A ver Para el entretenimiento Podemos poner A ver Tenemos la mesa De naipes Que es para jugar Al poker Vamos a ponerla Por acá Es una cosa Medio oculta Digamos Un lugar Para jugar al poker Específicamente La verdad Que esto Siempre se me ocurrió Ponerlo en mi casa Pero claro Es una casa chica Así que No Es bien imposible Bueno Fíjense Esta porquería Cuando te hacen esto La verdad Que es muy rancio Porque No tiene espacio Como para que vos puedas Poner Bueno Recién esta alfombra Si Las únicas alfombras Que realmente valen la pena Son las más caras Pero Cuesta muchísimo Ponemos A ver Esta Ahí está Gente Mesa Para jugar A las cartas Vamos a ponerle Unas sillas Medias raras ¿Por qué no Poner Reces Estas Encima Traspasa La pared De ese Bug feo Que tiene Vamos a ver Si sirve No sé Si van a poder Pasar Al otro lado Pero bueno Deberíamos Entonces sacar Esta silla Y dejar Y dejar Para tres Para tres Personas Un Póker Medio Raro Pero no Yo acá Pondría Otra cosa Entonces Para no Tener Ese lugar Horrible O podemos Poner Esto Acá Ahí está Ahí está Ahí queda Excelente El lugar Bueno Y de este lado Creo que Si ponemos Algo Para relajarse Como por ejemplo Estas sillones Para estirar las patas No estaría nada más Estos divanes Pero la verdad que Son bastante Bastante caros Porque estoy viendo No La verdad que prefiero pasar En total La plata que quede La voy a sacar Hay maneras para sacarla Bueno A ver Estatuas Nada No me interesa Poner estatuas Dentro de la casa Es una pavada Bueno Plantas teníamos En el Sims 1 Sí Acá parece que Nos quedamos un poco Ahí en el tintero Acá había más cosas Pero la verdad Ah había instrumentos musicales Esto está acá Acá Tiene que estar acá Tiene que estar acá Tiene que estar acá Acá está Perfecto Bueno gente Puedo poner un piano Eso sí La verdad que No va a haber problema En poner un piano Al menos acá Ahí creo que quedaría bien O poner el piano de cola Que es un poquitito más grande Ocupa más espacio Pero Queda bastante mejor Y da mejor habitación Pero no sé Si los Sims Hubieran tenido esto Yo creo que Con este piano Estamos bien A ver si hay diseño Parece que no Bueno acá sí Colocamos una planta De las De las grandes Ahí está Y creo que estamos Fruteando ya demasiado Bueno gente A ver Este espacio Que quedó acá Me molesta bastante Es un espacio Totalmente vacío Digamos Podríamos poner Es difícil pensar Porque tampoco Es que O sea Hay muchos objetos En el Sims Pero A ver El auto Podríamos cambiarlo Y colocarnos Y colocarnos Evasión De Yomoyoto Bueno Estos tuneados Son horribles Vamos a poner Un color básico Ahí está Perfecto La más comodidad Fíjense Esta porquería El mínima Es un auto Que vos te compras Apenas jugas Al Sims Y conseguís Unos 6.950 Es un autito De los más baratos Obviamente Después pasas A este Real yo siempre Paso de este A este Que sale 4.200 La verdad Que no está Un poco tan caro Pero tenemos Este también Que fíjense La comodidad Que tiene 8, 3, 9 Y este 6, 2, 5 10, 5, 10 Una locura Encima tiene energía Porque uno puede ir Durmiendo en el viaje No sé Cómo es que Toma ese concepto Bueno Por lo que tenemos acá Oh my god Que era esto Que era más caro Que todo el dinero Que tenía Bueno Pero esto es para Si estamos Al costado de la playa Me parece una pavada Igual Esto es para mascotas Roperos Juguetes Para los chicos Vamos a dejarlo ahí Vamos a bajar Y hacer la escalera A ver si nos sale Porque me parece Bueno A ver Mucho capítulo De construir Nada de jugar Me parece A ver A ver Bueno Yo creo que ahí Está bien Igual Sí, sí Vamos a dejarlo ahí Porque Si la hacemos acá dentro No va a entrar Ahora vamos a ponerle Unas varillas A ver Esto Esto ya está Ahí está Ya está puesto Esto es para seguir aumentando Esto es para hacer escaleras Medio colgadas Es difícil de usar Yo la verdad que Paso Son para conectar zonas Esto Se puede sacar Y podemos colocar Barandillas Esto lo ponemos acá Podemos poner algo así O barandillas reales Que están en este lado Ahí Bueno Yo creo que con una barandillita Bueno No con esto Pero A ver si me borró Toda la baranda De las cadenas Y tal cual Y vamos a dejarla Entonces Ahí está Y dejamos eso ahí Como está Lo que es Cubrir la zona de atrás Bueno Yo creo que A ver Creo que Esta va a ir mejor Lo ponemos ahí Y listo Bueno gente El primer piso Y que comience La diversión A ver Tenemos mucho dinero Así que podemos Pensar en no trabajar Pero obviamente Perdería la canonicidad De este juego Bueno A ver Ahora que tenemos Dos baños Podríamos Decir a este muchacho Que se ocupe De hacer sus necesidades Se dé un bañito El baño no Porque está bien Pero Que se vaya a dormir Porque No trabajado No significa Que no se tenga Que dormir temprano A ver Que apaguen la música Está muy buena Pero Vamos a apagar la música Perfecto Dormir en pijama Y vos querida Yo te diría Que comas algo Por donde dice Que estos rancios No tienen A ver Bueno La velocidad rápida Es bastante asquerosa Bueno Perfecto Está comiendo Tiki tiki Excelente Y versión baja Bueno Esto que lo Solucione Perfecto Que se vaya a dormir Ahí está Excelente Bueno A ver Se tiene que levantar A las 7 Yo diría que La levantemos antes Acá tenemos El horario De 9 a 13 Bueno A ver Apenas esté descansada La despertamos Que bajón Levantarse a las 4 De la mañana Gente Por favor Bueno Vamos a levantarlo A las 5 Vamos a darle Una oportunidad Bueno Para Querida Yo sé que querés Limpiar Pero Yo te diría Que Bueno Recuerden Siempre limpiar Gente Porque se pueden Pescar enfermedades Si tenemos Las cosas sucias Esto no es El Sims 1 Acá las cosas Son un poquitito Más reales Ni hablar del 3 Ni hablar del 3 Que Bueno Único malo Que tiene Insisto El Sims 3 Es perfecto El Sims 3 Pero El tema son Los diseños De las caras Son prácticamente Todos iguales Todos tienen cara De pati Y la verdad Que no me gusta Para nada Bueno A ver Está charlando Para subir Lo social Paso Bueno Que se prepare Un plato individual De cereales Ahí se levantaron Los padres Que A ver Ah Solo preparan Come 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 Bueno A ver Vos querido Vos no En realidad Vos Latronas de fuego Servir el desayuno De tostadas Y vos querida Si Obviamente Pero yo hubiera Hecho el revés No se porque Primero se dan la ducha Y después se dan Se van al baño O sea No tiene sentido O sea Como que quedas Medio sucio Digamos O solo lo pienso yo Bueno gente Esperar la comida Vos me parece Que ya deberías Estar vestida A ver Podríamos hacer algo Podríamos Hacer esto Así les muestro Más o menos Bueno Se fue el poli Pero Hay una manera Ahora les voy a mostrar Así lo podemos ver Así la madre No es idéntica A la hija Así podemos tener Un poco de diferencia Bueno gente A ver si les puedo mostrar Las caras De los que están acá No No hay nadie Se ve que somos El primer Lugar que recoge gente Bueno pero bueno Después más adelante Si aparece algún pibito Si les muestro La cara de duro Que tienen Bueno perfecto gente A ver vamos a cambiar El look Como así pueden ver AG, aros Cosas por el estilo Acá está Fíjense Vamos a cambiar El color del pelo Incluso Pero obviamente Cambiarle El color del pelo Y eso sería Tradicionar A los sims Bueno Esto está bueno Parece Hinata De Naruto Shippuden A ver Bueno Hay muchos estilos En realidad De acá se ven muchos Pero La verdad Que ese que vi Al principio Está bastante bien Este es muy Postmodernista A ver el pelo Se mueve Ah bueno Bien Bueno ese sí Kakashi Esto no Esto tampoco Nada de esto Bueno esto es muy 90 Este está bueno Pero la verdad Que paso Es muy corto Tampoco Muy 2000 Tampoco Bueno No No Quiero ver Que otra cosa Hay que pueda quedar Más o menos Para que no esté igual Bueno Nada que ver esto Es Muy oficina Yankee Vamos a ponerle Bueno esto está bueno Pero No va No va No va Ponemos el primero Hacemos de cuenta Que el look Ha cambiado Vamos a cambiar También al tipo Y acá podríamos Añadir Esto Que les parece No soy el No soy el mejor Creando sims No soy el mejor Grítenlo Bueno a ver Vamos a ponerle Un color un poco más Intenso acá Hay uno A este Perfecto No este no Creo que es este Había un color intenso Vamos a ponerle este Ahí está Excelente Y lo que es esto Podríamos poner Este Ahí está Pero no se nota tanto Como se nota El otro A ver rojo No parece que Se fumó todo Dejamos ese Y ya fue Bueno gente Excelente Ahí está Cambiamos el look Vamos a hacer que desayune A ver si se ganó La lotería Directamente Bueno perfecto gente El deseo de esta Era comer Con Tostadas pasteleras O trabar mejor amistad Con la hija Eso es fácil de hacer Eso es fácil de hacer Así que no va a haber Ningún problema en eso Gente Ponemos pausa Terminamos el capítulo Por acá Seguimos en el siguiente episodio Tratando de seguir subiendo Las notas de nuestra Darkie En el colegio Y poder así Aumentar Su nivel académico Y llevarlo a la universidad Muchas gracias por acompañarme Nos vemos Gracias Chau chau